Con los directivos de las Cámaras de Producción de la SUA y se reunió el Ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Casinelli, quien aprovechó la cita para informar sobre los avances en la firma de acuerdo con la Unión Europea, que busca principalmente la promoción de la oferta exportable, el análisis de temas bilaterales y la presentación de incentivos para atraer capitales. Lo importante está acá, lo importante está en generar riqueza en el país y si es la economía dolarizada, en traer dólares. Que no dependan del petróleo. El Ministro Casinelli ratificó el compromiso del Gobierno Nacional de localizar mercados que beneficien directamente a los sectores productivos de Ecuador, para generar el cambio de la matriz productiva. Yo estoy dispuesto a sentarme a negociar por mejorar las exportaciones del Ecuador con el país que tenga que negociar. Los empresarios de su lado expresaron su desacuerdo con lo que refiere de la política comercial. Javier Patiño, de la Cámara de Comercio de Cuenca, insistió en que las salvaguardias hacen daño a los comerciantes. Porque nos encarece aún más como país, nos hace aún menos competitivo. Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo en Cuenca, vio con agrado la posibilidad de negociación con sectores extranjeros, como Corea del Sur y Estados Unidos. Que para Cuenca es un mercado potencial y que sirve también para generar mayor cantidad de empleo en la zona. La ampliación del parque industrial de la ciudad en la zona del cuartel Callambe también se abordó. Anunciaron, el proyecto es un hecho. Liliana Llanes, Unción Televisión.